I was three with my old man, laughing the wind Pushed me in the ocean, turned around and said swim That's what I did, even though I was scared I kept kicking cause a person only floats when he's dead Si yo tuviera un deseo, no fueran joyas ni riquezas Yo solo pediría que ya no exista la pobreza Porque cada pinche día los niños se mueren de hambre Y en cada pinche barrio las balas te escupen sangre La mayoría de ellos están muriendo por colores Y las jefitas del barrio están muriendo de dolores Yo nunca te he mentido, yo te digo la verdad Yo no ando con mamadas, esta es la realidad Mi jefa hizo lo mejor que pudo para crearme Aunque éramos muy pobres no tenía nada que darme Mi jefa se nos fue dejando a todos llorando Yo solo era un pebito en el estómago flotando La vida es fría como un esquimal sin pinche ropa Y cada día escucho muchas voces que me alocan Como quisiera cambiar el mundo con un verso Y que mi gente se junte en todo el universo Y que jatane, yo siempre me refiero para que tengas un Leonardo ¡Puedo неё! Yo solo a mi gente Bowie ya me composta Yo soy yo seguido Y elтории de don e mi debo Y yo ego ya me refiero Ya misadeo en el universo Vamos a indicar Just wanna holla at you You know Did you hear my voice That's all you usually get is letters Everything is good on this side Taking college courses Learning how to write novels You know what I'm saying During this music day Of course it ain't like the world Just like most of you heard But I'm far from an angel But I feel an angel's close You see they can't stop it They try but they can't stop it You know I thank you for that Thank you for your love It means the world to me I was three when my man left in the wind Push me in the ocean Turn around and said swim That's what I did Even though I was scared I kept clicking Cause the person only feels when he's dead Y no pido nada Solo que ves que no da Porque por una pendejada Su puto chama compa Y son miren las razones Pero soy positivo Mi vida estaba plena de un camino negativo Miro pa'l cielo y le pido a Dios que me perdone Hice cosas malas pero con buenas intenciones Dije cosas malas sin decirte maldiciones No se me olvidar que el de niño cantame en amigas Noi no a puni no te arruin Te arruin Te arruin Te arruin Te arruin I was three when my man left in the wind Push me in the ocean Turn around and said swim That's what I did Even though I was scared I kept clicking Cause the person only feels when he's dead You know what I'm saying? If you're in school Do your best in school If you're out of school Live a honest life No money in the world Just work in peace Cause without peace There's no happiness Y'all say South Park Free? South Park South Park